Hoy cumplo el segundo mes de tener la bicicleta eléctrica Astra, ya hoy tengo 1552 kilómetros y voy a hacer una prueba de altura, vamos a usar un GPS con altímetro y velocímetro para comprobar la fuerza que tiene la bicicleta, esta subida es tamaño poco fuerte, entonces vamos a probarla, comenzamos Vuelta . , , 但 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.